Igual así parece que vivo en una madriguera, pero bueno, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Arena Legendaria, algo muy importante que quería decir Porque es que estoy seguro que habéis hecho hasta grupos en contra de póker por no haber subido Arena Legendaria unos pocos días, es importante, lo tenéis que saber Los que lleváis mucho tiempo en el canal ya lo sabéis, los que sois medianamente nuevos, que me seguís por Clash Royale o por otro tipo de juegos No os preocupéis cuando haya un par de días que no sigo la serie, que de repente parece que estoy inactivo, no os preocupéis Sabéis que me encantan los videojuegos y cuando me vicia uno da igual que tenga Youtube, no lo grabo y me pego los vicios de la leche Y bueno, pues ese ha sido el principal problema de que no hayáis tenido Arena Legendaria Ha sido Rust, echarle la culpa al Rust, no ha sido mi culpa, me ha enganchado con sus garras, me ha cogido el corazón y me ha dicho Tú de aquí hasta que no seas el mejor del servidor no dejas de jugar Después de una semana viciando como un cabrón he llegado a la conclusión de que no voy a ser el mejor Así que voleo chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Arena Legendaria He palmado unas pocas copas, como no, se han cambiado nuestra querida baraja La cual con la que estábamos subiendo a muerte Y se nos ha liado bastante, algo importante, vamos a ver Tenemos el cofre del clan, que aquí la gente es magnífica y son proasos Y vamos a pedir unas cuantas brujas, la vamos a subir de nivel, que sea lo que Dios quiera Vamos a tener que cambiar la baraja, donamos unas cuantas cartillas por aquí Y obviamente a ver, que tenemos, uy que risas eh, oferta de la fortuna y ya está, se nos ha pasado Termina en un día, pero no me deja comprarla, ¿el por qué? Pues porque soy un desgraciado ¿Para qué nos vamos a engañar, no? A ver, cofre gratis, por favor, que toque una legendaria, está todo hombre, una épica, un golencio Muchas gracias, un cofre gratis, es como tres cartas, vale, unas gemas, venga, diez normales Y tenemos un par de cofres de oro que obviamente también vamos a abrir Y el cofre del clan, que la gente del clan, os lo voy a enseñar, se la han currado bastante Tengo que decir que no juego mucho en esta partida, en esta cuenta, en este clan Porque al ser una serie de Youtube, solo puedo jugar cuando grabo Es como, si por mí fuera, jugaría por las noches, pero es que quiero que veáis todo porque es como la principal norma de la serie No puedo jugar fuera de cámaras, vamos a ver Importante, la gente que se la ha currado aquí ha sido Juanpis, Armando y KarosLol Por cierto, vais a tener que estar muy atentos a Twitter Porque va a hacer una pequeña limpieza en el clan para que pueda entrar gente mucho más activa Esto lo digo ya, así que estar atentos, en descripción tenéis Twitter, tenéis la gema gratis como siempre Y vamos a darle caña, comenzamos Cofre del clan, chicos, por favor, ya sabemos que en esta última, bueno, creo que es la cuarta vez que ha sacado el cofre del clan O la tercera, han salido muchísimas legendarias No me importaría, querido Geiben, Geiben, sí, bueno, ya estamos en Steam Madre mía, Jonás, por favor Desbloqueada, no la quería abandonar, ojo Dos épicas, son épicas Bueno, 17 especiales, uy, que alegría Qué bien, qué bien, eh, qué barbarie Qué jolgorios, qué baraja vamos a utilizar Compañeros, qué baraja utilizamos A ver, la brújala la tenemos que mejorar del tirón Oye, me quedo con esta baraja A tomar por culo, bicicleta Vamos a probarla, llevamos el lanzarrocas al 1, que es lamentable Hay que decirlo, ya lo podría haber pedido, podría haber pedido lanzarrocas Pero bueno, una baraja de 3,6 de elixir Que la hemos utilizado bastantes veces en arena legendaria Que llevamos la descarga, la cual han bajado un montón Y esto va a crear conflicto, pero llevamos muchas tropas de aire Único problema Si llevan un lanzarrocas se nos complica tanto la existencia Que no vamos a poder ganar Lanzarlo recto, eh Ahí están los bolacos, sí señor, me encanta Bueno, la primera partida la hemos pillado Tampoco hay que ponerle muchas cosas a la cosa Nos ha reventado, sin más Nos acaba bastante nivel Y veo que no avanzamos, macho Veo que no avanzamos Cuando... Es que también lo mío es mala suerte, tío Ojo que me rompen los pequeños, eh ¿Estáis viendo mi suerte? Pregunto Pregunto Cabrón Hijo de mil pu... Qué alegría y qué puto alboroto Me estoy poniendo enfermo Otro level 10 Pero qué pasa Por favor, qué os pasa No, si es que en este nivel póker En el que estás Tú deberían ser todos nivel 7 Y una polla Como una olla más grande que mi cabeza Vamos Levantar las manos Hostia Ojo Que lo lamentable a veces Puede ser lo épico Y tirar torre, eh Yo no digo nada Vamos, arquerita Cuidado que te ha sacado ¡Oh! ¡Uy! ¡Vamos! Espero que no me meta nada más Y que eso se defienda fácil Y así es A ver, level 10 Señor Yo te lo agradezco eternamente No, no, no ¿Cuándo vas a seguir la serie? Pues si es que veis cada vez Que juego, tío Se me cae la autoestima La poca que pueda tener en ese momento Es que se me va al suelo Venga, descarga por descarga No llegas tú Y el otro pues tampoco va a llegar Y sí Vamos a... Qué bien Qué bien, tío Venga, toma por culo Bicicleta Ojo Ojo Ojo, bruja Joder, cómo la alimentan ¡Toma! Te duplico la torre ¡Vamos, compañero! La primera ganada del día Un level 10 De momento solo level 10 O sea, es que tampoco Pues eso Cuando ganas es porque el otro La ha cagado Porque si juega normal Ya no digo que juegue especialmente bien Si juega normal Mínimo te va a empatar Mínimo Entonces, pues Dependemos de que la caben ¿Pero qué haces, chico? De verdad, por favor Mira a las princesas de la vida Un level 8 Me podría tocar un level 8 Por favor, un level 8 Me podría tocar un level 8 Un level 8 ¡Hombre! Un level 8 ¿Sabéis dónde se va a ir, no? Por favor Por favor Por favor, por favor Llegar a torre, eh Llegar a torre Que me está entrando el cólico Por favor, llegar a torre Que me está entrando el cólico Por favor, señores Un bombazo Algo, 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 algo No me jodas, hermano No me jodas, hermano No me jodas, hermano Vamos Vamos, vamos, vamos No, tío No, 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 no Y la cámara parpadeando Como una hija de la gran puta Si es que me peta un huevo Si es que me peta un huevo Si es que en vez de ir para arriba, chicos Vamos para abajo Y luego me recomendáis barajas En las cuales Que a mí no me funcionan, tío Y luego os veo que subís arena legendaria con ellas Y luego las miro Y me sacáis 27 millones de niveles Mi bruja está al 3 ¿Por qué la tuya, hijo de puta, está al 4? Cuéntamelo Díselo a papá Díselo a papá A ver, vamos a meter aquí el lanzarrocas Uh Mosquetera también Qué bien Vamos a meter una brujilla Buen bombazo Bien La cámara ya me está Inflando Las pelotiquis No nos preocupéis por esto, eh Esto con una descarga Se solventa bastante bien Rápido, rápido, rápido Vamos Hay que matar a esta señora Bien Cuidado Que podría duplicar esto Y podrían ser risas Duplicamos todo Ojo Ojo la torre Ojo la torre Una descarga No nos importa Le obligamos a gastar 2 delixir por 3 No tiene nada para defender Y el lanzarrocas esta De puta risas Da igual Otro te vas a comer Ahí está A 147 de vida Ahora, vamos a poner Esto aquí La idea es que se carga la bruja Que espero que se la cargue Matadla, ¿vale? Joder Y ya está ¡Oh! ¡No! A 148 Mira A un punto de diferencia ¿Por qué me hacéis esto? Joder Creo que hoy No va a ser un vídeo normal Hoy va a ser un montaje ¿No? De los mejores momentos De mi cámara Parpadeando Ahí hacemos un dubstep Y puede estar bastante guay ¿Eh? ¿Qué os parece? ¡Vamos cámara! Sigue así Una venta de vida Sigue O sea, este pavo Encima es que no sabe jugar Está gastando las descargas No sabe jugar Pero es que encima Lo peor es que me va a humillar Meten otra descarga Si quieres, tío Y ya De verdad ¡Hala! Mirad lo que tiene ¿Pero esto dónde lo saca él ahora? ¿Qué has gastado la descarga, compi? Vamos, por favor Vamos, por favor Venga, que llegáis Hostia, que yo confío plenamente en vosotros Que siempre os lo digo Yo os lo comento En la vida real Ojo, cuidado Ojo, cuidado Vamos Vamos, gigante ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo, descarga aquí Lanzarrocas Dime que no le va a dar tiempo Dime que no le va a dar tiempo Dime que no tiene Otra puta descarga de mierda No se lo voy a dejar ya ahí No me interesa No me interesa seguir con ello Pero con esto sí Se lo hace focus Yo también Vamos Matad a los pequeños Matad a los pequeños Matad a todos ¿Qué cojones? Venga, lanzarroca, macho Que te estás dando la vuelta al mapa, ¿eh? Que te lo estás pasando Genial, que te encanta Otro lanzarrocas aquí Por favor Estoy tanqueando todo, tío Tanqueando demasiado incluso A ver esto ya Esto por aquí Vale Una brujilla Arqueras Descarga La descarga igual era innecesaria totalmente Vamos a reventarla, por favor Va a muerte Va a muerte Tiempo extra, ya está O sea No hay opción No hay opción Me gana descargas Me empata la partida descargas Ay, mi madre Buah Tío De verdad Level 9 Merecías la muerte Porque me está doliendo un poquito el pecho Un poquitín Un poquitín nada más Otro level 9 Joder ¿Cuántas partidas tengo que jugar? Yo voy a sacar el cofre con unas Creo que voy a cambiar algo de mi De mi Esto No tiene sentido No tiene sentido A ver con quién empieza Como duda De momento no No gasta el exil Oh Vale, eso lo hacemos bastante Focus rápido con esto Esto con poquillo torre Nada importante Ojo, cuidado La descarga Espero que sea lo suficiente Tengo Esto Y tengo para duplicar Que lo voy a duplicar ya O sea, ya A muerte Ojo que igual la hemos liado Haciendo eso Le pega al otro gigante Vamos, brujas Bien, brujas Vamos, rapidez Brujas, por Dios Vale No, hombre, no Vale, esto hay que ponerlo aquí Que vengan a por mí Vale Gigante de free Gigante pegando de free Eso es importante Eso es muy importante Hola Una descarguita puede venir bien Está bien Y ahora es cuando salió Es cuando salió Es cuando salió un montón Y me baja la vida Pues casi a mil Joder Canteo ¿Qué os parece Si en esta partida Guardamos la descarga Para defender? Visto lo visto Y viendo lo que tiene Para atacar Pues igual es la mejor opción Dime que le das un golpe Eres el amo Dime que sí No tengo lanzarrocas O sea, tengo bastantes cosillas Para tocarle los huevetes Si veo que no tira Bueno, ahí viene con un baby dragon Vamos a empezar el ataque Por detrás Vamos la bruja Es una gilipollez Ponerse allí Hasta luego Creo que todo el mundo Nos hemos dado cuenta No tengo nada Amigos A ver, él tampoco Debería tener nada Para atacar ¿No? ¡Hala! Tío, acabo de hacerlo bien Acabo de hacerlo bien Y a pegar de free A pegar de free Tranquilamente No, no las has pegado A quien queríamos pegarle Claro A ver para donde van Descarga 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 ¡Pum! En mi pecho ¿No lleva descarga? El buen hombre Porque si no lleva descarga No, lleva cohete Lleva cohete Lleva cohete Lleva cohete Y además Que le he plantado ahí en la cara Bueno, pégame Total Me gusta que me peguen en la cara Me encanta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco de la cabeza? Tranquilízate Tranquilízate A ver, vamos a plantar esto aquí Vamos a plantar eso ahí Que va a ser buena idea Que se entretenga bastante, por favor Ojo, cuidado Todas las hostias Que nos estamos llevando allí Estresamente de la nada De la nada Parece todo eso de la nada Pero lo vamos a dejar estar Esto ya tampoco Nos motiva Vale Vale, vamos a preparar Un segundo ataque En 50 segundos Creo que nos puede dar tiempo Tenemos para defender Siempre y cuando tengamos Para defender Mira, te meto lanzar rocas Vale Creo que está muy bien Con eso ya Deberíamos de poderlo defender Y cuidado con el gigante Vale Hola Se te lía, eh Se te lía Se te lía Se te lía Se te lía Vamos, bruja Vamos, bruja Te ayudo, te ayudo, te ayudo Hay que darle caña ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te vas al puto suelo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Madre mía Cada victoria es una celebración Epiquísima Es que algún día me peta la Cofre de oro Ya podrías haber sido Un super mágico Maldito cabrón Dos coronitas Vamos a ello 2520 copas Seguimos remontando La racha del odio Y del amor Y de la vida Y de todo lo que lleva consigo Todo, todo Es todo No, poquer, por favor Sube arena legendaria Por supuesto, champiñón Lo estaba pensando Durante esta mañana Digo, hoy que me he despertado Con un humor de puta madre Vamos a hacerlo Para cambiar el humor De por vida Je Espérate Que me toca a mi hijo puta Hostia, que bien Una buena descarga Voy a estar bastante agradable Estos se acercan más ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vamos a duplicar esto ¿Qué cojones? ¡Mirad todo lo que viene! ¡Ah! Y lo vuelvo a duplicar Pero estamos locos Que me gana ya Ojo, ojo, ojo Hostia, que dolor de huevos No ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Claro! Ya, no Gana la partida Ya Hostia, que me la ha ganado ¡Métele, pedrazo! ¡Hijo del mal! ¡Métele un pedrazo, tío! ¡Métele un puto pedrazo, tío! Hostia, macho ¡Hala, hala, hala, hala! Yo creo que ha sido La partida más humillante Que me han hecho en mi vida ¡Dios! ¡Dios! Mi pecho No quiero jugar contra ese tío otra vez Nunca jamás Eh, que baraja más Hija de puta, ¿no? En un país multicolor Vivía póker bajo el sol No existía Clash Royale Y era feliz Hasta que llegó un día Y le entró un cólico al riñón Ese mismo día salió Clash Royale El pobre desgraciado dijo No voy a hacer nada Gasta todo lo que quieras gastar, hijo del mal Y otra torre que se va al puto suelo ¡Qué alegría cuando quedan 10 segundos, eh! ¡Que me cago en...! Podemos ser amigos o enemigos Tú puedes elegir esto Es una decisión que puedes tomar tú Y tienes todo el tiempo del mundo para decidir Pero si me ganas esta partida No esperes que después me los mata de una, ¿no? Y los acabo de subir O sea, es como tan lamentable que... ¿Qué haces? Hijo del mal A muerte Y acabo de gastar la descarga, ¿no? Para... Se te acaba de liar Creo que se te acaba de liar Sí, sí, se te ha liado Se te ha liado, amigo Se te ha liado un poquito Se te ha liado Se te ha liado mucho y muy bien Se te ha liado mucho y muy bien Bueno, gasta también un tronco Esto es cuando me peta un huevo, ¿no? Si te gana gente como esta que tira troncos al aire Pues ya es cuando te encuentras fatal De la cabeza Dice, pero no es normal que me gane Y no, no lo es No lo es, pero muchas veces intenta Dos minutos de defensa Por favor, no la lies ahora Pokerini Pokerini in the house Motherfuck shit Bueno, pues vamos a repetir la estrategia Cuando meta el golem se me va a la puta cabeza Si es que lo meto en algún momento ¿Pero qué haces? Pero, o sea No gasto ni descarga Hola, buenas tardes Hola ¿Pero qué está ocurriendo? Acaba de gastar la bola de fuego también Esto es segunda torre ¿Qué hace este señor aquí? ¡Madre! ¡Madre! ¡Apa! Hostia, qué jolgorios tú Vamos a ver el bomber A ver si, pues claramente esta está ganada Pero, o sea De verdad, tu objetivo es ganarme así Es que no tiene sentido Tío, después me mete gente súper obús Y luego me mete este, tío ¿Por qué después de tanto hacerme sufrir Me metes con un tío? Una vez que me salió ¿Cómo está, macho? Venga No me puedes ganar así, hostia No te has dado cuenta todavía Es que ya voy a muerte Ya, que sea lo que Dios quiera Hay uno que le está Metiendo Ojo 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 Esto da 700 de vidas, señores Una descarguita Apa Y a torre ¿Vamos? Uno salta Vamos ahí Ahí voy A muerte O sea, quiero las tres coronas Gasta bola de fuego Estás puto suelo, tío ¿Por qué Durante media hora Me toca contra cebao Si después me toca esto? David Te quiero en el alma No te estoy llamando manco Te estoy llamando malo Oh, chavales Lo voy a dejar por aquí Porque me está petando un huevo Hemos bajado copas Es que encima no hemos ni ganado Hemos bajado copas Vamos a ello Muy bien, genial Si no llegamos a 157.223 likes No voy a seguir con la serie Lo siento Es broma Pero meterle muchos Muchos Para que cuando vuelva Diga, hostia Que les mola Les mola, ¿sabes? Porque los sufrimientos que me da Nos vemos, gente Adiós